Los sueños están para hacerse realidad. En algunos momentos tardan, pero trabajando, planificando y orando siempre llegan. Hago llegar mis felicitaciones a mis nuevos compañeros de trabajo. Les invito a dejar nuestros problemas personales a un costado. A dejar todo tipo de problemas partidarios. Las elecciones terminaron y tenemos que entender que nuestra querida ciudad de San Lorenzo no necesita unidos. Muchísimas felicidades compañeros. Hoy es el momento de reconciliación del municipio con los diferentes barrios, con los ciudadanos. Hoy es el momento de la transformación de nuestra querida ciudad de San Lorenzo. Una ciudad que necesita de innovación, de tecnología, de reparación con urgencia de sus calles. Una mejor atención a la educación, a la salud y a varios proyectos más. Me quiero dirigir a los funcionarios municipales, a mis compañeros de trabajo. Vamos a acompañar, vamos a aplaudir a todos los buenos trabajadores. Pero hago un llamado de atención a aquellos funcionarios, a aquellos funcionarios que quieren utilizar el uniforme de la institución para lucrar. Voy a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No voy a permitir que se maldice un solo guaraní del ciudadano sanlorenzano. Quiero agradecer de corazón a mi familia, Cachito, a mi chinita linda, a mis compañeros de lucha partidaria y en especial a mi querido pueblo de San Lorenzo. Hoy les invito a que sean parte de este gran sueño, el sueño de la transformación de nuestra querida ciudad de San Lorenzo. Muchísimas gracias. ¡Que viva San Lorenzo! Muchas gracias.